La fiesta está comenzando, la gente está alborota Solo hablaban de billetes, de temas de sociedad Esos temas son pa' ricos, no pa' los de la Raval Como ni come del Prieto, que no los puede tocar Como ni come del Prieto, que no los puede tocar Ni come de era un negrito, con guille de nidal Alquilaba la etiqueta, y con la lana presta Pero que un día llegó una fiesta, de un grupo de capital Tan pronto asomó la bemba, no lo dejaron entrar Tan pronto asomó la bemba, no lo dejaron entrar Juega, Mayito Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Pobrecito, ni el grito, Nicomede Que quiere entrar y no puede Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Eh, con tus zapatos se empiecharon Y tu camisa de Cristian de Ori no puedes Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Ay, Nicomede, aquí tú no puedes André André Ay, Nicomede, aquí tú no puedes Y yo no puedo entrar a sus fiestas, señores De mejores sitios, de mejores sitios me han votado Pa' que se enteren Ay, Nicomede Y sigo bregando Y tú no puedes Sin tu pierna